A ver, ven Ishar, ven. A ver, escúchame. Sabes que eres la raza más inteligente del mundo, ¿verdad? Sí, sí, no te vayas, ven, 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 ven. Siéntate, siéntate aquí. A ver, tómate. Da la vuelta. A ver, ¿choca? Ishar, Ishar, a ver, escúchame, escúchame, quieta ahí. A ti solo te falta hablar. ¿Me has oído? Solo te falta hablar. Hoy, hoy vas a hablar. Hoy vas a hablar. Venga. Muy buenas a todos, yo soy Ville. Bueno, chavales, mirad, mirad qué pedazo de día que nos ha salido hoy. Llevamos unos dos, tres días que no ha parado de llover y al final se agradece volver a ver el cielo azul y la que más lo agradece es la pequeñaja esa de ahí que tiene unas ganas de correr por la hierba tremendas. Pero yo creo que voy a aprovechar hoy, después de dar un paseo con ella, para darle una limpieza a la moto porque desde el sábado que nos fuimos al monte no la he podido limpiar, no he parado, no he parado en casa y todos sabemos que no es nada conveniente el dejar la moto embarrada en el garaje y aparte nos metimos por unas pistas de un barro que no sé cómo se denomina ese tipo de barro. Es como muy arenoso, muy oscuro, casi negro y ya os digo que tengo la moto de barro hasta las tapas y nunca mejor dicho. Así que nada, he quedado Isar, pesadilla He quedado con Sánchez que es del mismo pueblo donde yo vivo somos del mismo pueblo y hemos quedado dentro de un rato para ir a darle un manguerazo y después él se tiene que marchar que tiene que hacer no sé qué me ha dicho que tiene que hacer tiene que llevar el coche al taller o no sé qué historias Así que yo voy a aprovechar para seguir limpiándola un poco más a fondo me gustaría quitar las tapas y ver qué me encuentro por ahí dentro porque lo que le quiero hacer hoy es pegarle una limpieza a fondo por zonas que no son tan accesibles y también me apetece mirar un poco la parte de la suspensión trasera y así a ver si se me ha aflojado algo porque viene muy bien hacerle un mantenimiento más a fondo Así que nada, chavales vamos a seguir un poquito dándole un poco de caña aquí a Isarcho y ahora nos vemos ¡Suscríbete! 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 no hay ningún peaje no hay ninguna tarjeta no hay barrera pero como apedente bueno chavales ya estoy en el garaje y mirar cómo está la moto y eso que le pude quitar bastante y eso que le quité bastante barro de encima pero mirar cómo sigue así que nada voy para afuera que enseguida viene sánchez nos juntamos y vamos para el lavadero a verizar vas a hablar mírame habla no vas a hablar hoy he dicho que vas a hablar pero deja de limpiarla ya hombre bueno chavales mira con quien estoy ya el gran sánchez a ver para todos los que me preguntáis por instagram que a ver qué gritos pego que no soy yo que ya lo puse en el vídeo mi cámara la verdad que mi cámara comparado con la suya que él estaba probando una cámara nueva que se está de aquí se ha pillado una gopro nueva claro y me dejó su tarjeta en comparación de su grabación con la mía pues preferí coger sus imágenes ya que graba mucho más fluido y mucho mejor y la gente me está preguntando a ver que como me cambia la voz como que cabe la voz porque sales gritando ayú pues no soy yo es él es él que tiene una conexión especial con la naturaleza sánchez no se cae se va en moto y dice yo tengo que abrazarla bueno chavales vamos a seguir vamos a seguir y vamos a ver si les pegamos un buen manguerazo porque mira está también cómo está madre mía les hace falta pero las dos bueno chavales ya estamos en el lavadero ahora a ver si enfoca esto ahí está mi moto y aquí está la de sánchez ya preparado le ha puesto como siempre solemos hacer le ha tapado el escape con el trapo y el filtro de aire con una bolsita así que nada chavales vamos a pegarle ya un manguerazo que como bien sabéis aquí a eso de las cinco o seis ya se va la luz y nos vamos a quedar a oscuras vamos al lío isar habla vas a hablar venga isar habla me cago en la leche bueno ya estoy de vuelta en el garaje le acabo de pasar un trapo por toda la moto para eliminar los restos de agua y no sé si lo podéis apreciar en la imagen pero hay zonas que ya el manguerazo no limpia esto es ya de todas las rutas que hemos hecho pues la moto no va a estar siempre como el primer día se empieza a manchar a manchar y ya va siendo hora de darle una pequeña limpieza un poco más a fondo así que bueno lo primero a ver isar mírame habla isar habla hoy hoy vas a hablar hoy vas a hablar bueno a lo que vamos que voy a utilizar para limpiar la moto pues básicamente productos que tengo para el coche porque yo no compro productos específicos para limpiar la moto estos son productos para el coche que en su día me lo regalaron y no los utilizo los tengo que ir dando vueltas por el garaje uno es un limpia llantas y otro es un quick detail así que primero vamos a empezar con el quick detail y bueno lo primero por si os lo preguntáis qué es un quick detail un quick detail digamos que es un producto de acabado final para detallar vehículos una vez tienes el coche limpio y seco añades el quick detail y se esparce con un trapo y se retira con otro que conseguimos con ello aparte que nos elimina restos de cal que ha dejado el agua que nos da un brillo muy bueno acentúa los colores pues también nos deja una especie de capa protectora que sirve pues para futuras limpiezas digamos que te repele un poco el agua para luego para eliminar la suciedad en futuras limpiezas va mucho mejor y si bueno sé lo que estaréis pensando muchos que es para coches a mí me da igual en vez de tirar el producto yo lo voy a utilizar en la moto así que para mostrar un botón vamos a ver esta zona de aquí sería más o menos añadir producto vamos a probar por esta etapa una vez hemos añadido el producto con un trapo y una vez hemos esparcido el producto cogemos el otro trapo el trapo seco y volvemos a pasar digamos que así se retiran los restos como una especie de pulido mirar el cambio la verdad que deja un buen acabado así que nada lo que voy a hacer es toda la parte exterior de la moto limpiarlo y un limpia llantas yo creo que todo el mundo ha utilizado un limpia llantas final básicamente la forma es la misma es añadir producto y con un trapo retirar y sal quita que te voy a echar limpia antes quita bueno chavales tampoco me voy a comer mucho más la cabeza mirar qué brillo ha cogido la llanta y mirar también todos los plásticos de la moto menudo brillito han cogido pero ya os digo no os tenéis que comer la cabeza si no tenéis estos productos simplemente pasarle un trapo y ya está o lo que queráis yo utilizo estos productos porque ya os digo porque los tengo aquí si no si no no los utilizaría sinceramente pero hay zonas por ejemplo ahí dentro está la suspensión trasera lo vamos a ver mejor por esta parte de aquí que por ejemplo mirar qué sucio está todo por dentro todas las tapas por dentro la zona de la suspensión es zona en la que es muy difícil acceder así que tapas fuera bueno chavales pues a esto es a lo que me refiero a zona no tan accesibles mirar cómo está por dentro y eso que le acabamos de dar un manguerazo o sea no me hace falta quitar el asiento ni mover el depósito porque ahora mismo ya tengo como veis total acceso para poder seguir limpiando y esto de aquí mirar mirar toda esta zona de aquí que está llena de barro le va a venir muy bien la limpieza y zonas como esta parte de arriba de la suspensión viene bien revisar que esté todo bien apretado así que vamos a seguir con ello madre mía y aparecía limpia parecía limpia y queréis ver cómo están las tapas por dentro mirar mirar cómo veía la estapa con el buiteta y pues mirar esto vamos así que nada chavales a seguir con el lío quizás habla y sar habla no hoy no te libras hoy vas a hablar no 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 Y ya está. Bueno, chavales, un pequeño resumen. Joder, qué cara de cansado tengo. Es lo que tiene llevar despierto desde las 5 de la mañana. Y ya la semana empieza a pesar. Le he dado una limpieza exterior. He utilizado los productos que tengo yo por aquí por el garaje, pero ya digo, cada uno que utilice lo que pueda o tenga. Después, para acceder un poco más a lo que serían zonas más complicadas, he quitado las tapas y también he limpiado un poco. Tampoco me he vuelto loco limpiando porque no soy un maniático de la limpieza, pero después de todas las salidas que hemos hecho hasta ahora, nunca lo había hecho. Y es algo que le viene muy bien para que no se acumule tanto la suciedad. También le he apretado la suspensión trasera. Después he aprovechado para hacer una pequeña revisión entera a la moto. He apretado la salida de los colectores. Uno de ellos sí que estaba bastante suelto. Es una zona que vibra mucho, así que es algo a tener en cuenta. Hay que vigilar eso porque lo podemos perder por el monte. En cualquier ruta hay que andarse al loro. Después he revisado también la bujía, la primera vez que se la ha suelto. Sí que estaba un pelín, ahí tengo la marca, estaba un pelín aceitosa, un pelín aceitada, pero bueno, tampoco me preocupa mucho. He apuntado la referencia para comprar alguna que otra que siempre viene bien llevar encima. Y poco más, poco más. Una revisión en general. También cosas que no he mostrado, pero bueno, he engrasado la cadena, he engrasado todo. He limpiado un poco más por encima. Las tapas que he quitado. A ver, ahí se ven. También las he limpiado un poco. Así que nada, ahora volver a montar todo y a dejar la moto donde estaba. Bueno chavales, acabo de terminar. Ya está la moto dentro y atada. Y bueno, mirad, mirad estas imágenes. Así es de cómo estaba la moto. Y bueno, la verdad que se nota una barbaridad el cambio de cómo estaba la moto a cómo está ahora. Limpiezas de estas no se las doy muy, muy a menudo, pero de vez en cuando dárselas les viene muy, muy bien. Bueno Isar, ¿vas a hablar o qué? ¿Feliz Juan Willy? Sí señor, choca. Ya sabía yo que sabías hablar. Venga. Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya entretenido. Y nada, así es como yo suelo darle una limpieza un poco más a fondo a mi moto. Seguramente hay gente que la haga de una manera, gente que la haga de otra, gente que la haga mejor, gente que la haga peor. Pues nada, así es como lo hago yo. Espero que os haya gustado. Y nada chavales, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!